Bienvenidos a Lía Televisión una vez más. Hoy empezamos con sucesos ya que esta semana una actuación de la policía local del Prat ha finalizado con doble éxito, ya que por una parte evitó el robo con fuerza en una vivienda y por otra detuvo a dos delincuentes con antecedentes por robo con violencia. En cuanto a política, Uriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, visitó el pasado sábado Fundesplay. En el marco del ciclo de encuentros que la organización está haciendo con diferentes representantes políticos, institucionales, de empresas, identidades. Por último y en cuanto a deportes, el Club Básquet Prat vence al Club Básquet Marbella por 91'66 y por otra parte la Asociación Esportiva del Prat empata a uno con la Peña Deportiva. Tras el empate, la permanencia de la Asociación Esportiva del Prat en la segunda división dependerá del resultado del Olot y del Español B. Y además, este fin de semana se celebra el Campeonato de España de tiro de precisión en las instalaciones del Hotel Don Ángel en Santa Susana. Y el Club Petanca Prat estará representado por su jugador Domingo Flores, representando al Prat en el Campeonato de España de tiro de precisión. Estas son las noticias de esta semana, nos vemos muy pronto.